Una noticia triste, dos niñas argentinas se suicidan en Cataluña por el acoso y el bullying que ha recibido en la escuela pública catalana. Dejémonos de paños tibios, hablemos con propiedad, todos sabemos que el independentismo catalán odia a los hispanos y nos quiere en otro sitio. Básicamente porque hablamos español, porque somos católicos y porque tenemos el chip de respetar y amar a la madre patria, esto lo detestan. Y harán y hacen todo lo posible para hacernos la vida un infierno, para constantemente someternos a bullying, humillaciones, racismo y constantemente repetirnos que no somos de esta tierra ni tenemos la raza pura catalana. Personas fuertes y sólidas son las que pueden resistir el acoso independentista en las escuelas públicas, en el entorno laboral y en la vida del día a día. Y es que la convivencia en Cataluña está destruida hace muchísimo tiempo. Y no es una novedad que los hispanos no somos bienvenidos por los independentistas. Y desgraciadamente las competencias de educación dependen de ellos, estamos en las manos del villano. Resulta que dos niñas se han lanzado del tercer piso de su casa en Salén, Cataluña, porque han recibido acoso lingüístico, bullying, presiones por parte de sus compañeros en la escuela. Está hablando uno de los familiares de las niñas, estamos en directo, lo vamos a escuchar. Mira, es que sinceramente eso no sé si te lo puedo decir, porque es que eso está todo por tema policial y la investigación y todo. Lo que sé es que ellas tenían problemas, estaban sufriendo de bullying, estaban con un poco de depresión. También desde que llegaron aquí tenían problemas en el colegio y poco más te puedo decir. Un año y medio, un año y medio, casi dos años. Las niñas estaban ahora mismo en el instituto, en el colegio, también habían sufrido bullying. Sí, en el colegio, en el colegio también donde fueron aquí también. Aquí en el pueblo este desde el primer momento que llegaron que sufrieron bullying ya. Por parte de gente de que tienen familiares argentinos y aún así las criticaban por ser argentinas. Es que los padres de familia ya tenían constancia de que estas niñas estaban siendo acosadas por ser argentinas y no ser catalanas, como ellos llaman, de raza pura. Y es que la Generalitat y la Consellería de Educación se están lavando las manos diciendo que estas niñas estaban perfectamente tratadas por el sistema. Claro, ¿qué te va a decir la maquinaria asesina de la Generalitat? Se tienen que lavar las manos. Y es así como el nacionalismo catalán se cobra otra víctima. Las otras víctimas son las que no se han podido adaptar y se han tenido que ir de Cataluña. De momento lo que sabemos es que una niña murió en el momento y la otra está en la UCI. Les mandamos toda nuestra solidaridad a ese hogar. Que este caso sirva para denunciar toda esa maquinaria independentista que lo que genera son este tipo de situaciones. Que nos extorsiona, que nos repudia, que nos hace bullying, que nos acosa. Y que en vez de enseñarnos el catalán, lo que hace es amedrentarnos y enfrentarnos entre catalanes. Algo que podría ser maravilloso como es la multiculturalidad, la convivencia y aprender el español y el catalán, se está convirtiendo en un verdadero martirio. Y siempre está el más poderoso que es la Generalitat y todo este aparato estatal que lo que hace es acosarnos, perseguirnos, maltratarnos, humillarnos y así puedo seguir. Mientras tanto, los más débiles estamos sometidos a esta maquinaria. Evidentemente esto a Messi no se lo hacen. Y si esto hubiera pasado con Ayuso, la que hubiera caído. Nuevamente la izquierda asusando el horror independentista.